El día que yo salí, pocos me usaban a mí. Luego de pasar un buen tiempo, Garena Crono metió todo el mundo pa' vencer a Crono, de una me utilizo. He regresado mucho mejor, todos huyen de mi habilidad, ya vencí a Crono. Cashmere y Alok, mis hijos son, Bukong ha vuelto, y mi habilidad es en evolución. Yo le gano a Crono y también a Alok, dame mi corona, Cashmere, porque el King ha vuelto.